Música Marzo presenta temperaturas elevadas. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, el termómetro subió hasta 4 grados. Los golpes de calor y las descompensaciones son muy comunes en esta época. Por ello, compartimos con ustedes los siguientes consejos para evitar la deshidratación. Ingerir de 2 a 3 litros de agua. Protegerse del calor, ya sea con una gorra, lentes, ropa cómoda y fresca. Ingerir alimentos ricos en agua como frutas y verduras. Evitar bebidas alcohólicas y ricas en azúcar o cafeína, ya que pueden aumentar la pérdida de líquidos del organismo. Música